La sociedad civil Buenas tardes amigos, esta es la bohemia de Toño nuevamente, como todos los martes ya saben No vamos a dejar que no dejen de venir, aquí estamos para que todos estén bien contentos Hoy en esta tarde de hoy tenemos nada más y nada menos en el programa a Don Toño Medina Claro que sí, y aquí está también Don Miguel Bueno, es un programa como cada martes de una, dos y media Con esta gente linda que siempre está presente con nosotros Aquí tenemos nada menos a la reina de la canción mexicana, Reina Gómez Di unas palabras, Reina Señoras y señores, es un placer, un saludo para todos ustedes Pásensela bonito con nosotros Gracias Muy bien Reina, aquí está Reina Gómez con nosotros, Don Miguel Y Don Toño, también está Florentino, Paolo Florentino en esta tarde de hoy Claro que sí, y ya saben amigos, vamos a empezar a festejar el 14 de febrero Aunque el llamero viene Mira, aquí vamos a presentar una amistad de nosotros Le necesito, di unas palabras del programa del canal Pásito y Subo de mí A ver qué es lo que sientes tú Buenas tardes, me siento muy a gustar con ustedes, con todos los bohemios de México Yo fui también tenor y soy escultor grabador Y estoy consciente de estar con los artistas Gracias Bueno, a ver Miguel, Miguel mi hermano Que él ya tiene mucho camino A ver qué es lo que nos dice Miguel Lo que nos falta todavía, hermano Nos encantado de estar aquí con todos ustedes Mira, ya llegó aquí el maestro también Sí, no, felicidades a todos y gracias porque seguimos todavía en este programa Que es para todos ustedes y para toda la gente que necesite un foro Aquí estamos Bueno, que empiece la rumba Recordando al cubanísimo trío avileño de hace 63 años, 65 Ya ni me acuerdo Pero vamos a presentar dos éxitos del trío avileño Alborada y el disco de cartón Ojalá y les se calde Y vamos a sonarle Nuestras hermosas campillas Cuando el árbol la ilumina Y resplandece en los montes Alombrados por el sol Qué dulce trícuchis Qué dulce trícuchis Pero qué alegre cantar sol sal Polvo lleno de esmeralda Allá por el mar igualá Qué linda es la morada que ofrezco Cuando asoma en la montaña Cuando asoma en la montaña Pero qué linda y se ve la sabana Con los rayitos del sol En estos campos tan bellos Y en medio de las montañas Veo las verdes de las montañas Y en medio de las montañas Pero qué linda y se ve la sabana, con los rayitos del sol. Cuando el rayo matutino, despierta todo el ganado, el brillante sol alumbra, y el campo luce raro. Desde la montaña verde, pero qué bello si al mirar el río, nene, qué bello el monte sombreo. En la alborena se pierde, qué linda y la alborada que es primor. Cuando asoma en la montaña, pero qué linda y se ve la sabana, con los rayitos del sol. Lo que he hecho tanto disco, como no es de un millón, no me dieron el de oro, me dieron el de cartón. Pero ya verán, señores, si con este de cartón, voy a ganarme el de oro. Voy a vender un millón. En los Estados Unidos, cualquiera vende un millón. En el mercado latino, hay diferentes seños. En este México, el disco, el de oro y lo de cartón. En la Colombia, señores, voy a vender un millón. Vaya, salpícalo, dale pica a un mulato. Vaya, vaya. Lo que he hecho tanto disco, como no es de un millón, No me dieron el de cartón, me dieron el de cartón. Pero ya verán, señores, si con este de cartón, voy a ganarme el de oro. Voy a vender un millón. En los Estados Unidos, cualquiera vende un millón. En el mercado latino, hay diferentes seños. En este México, el disco, el de oro y lo de cartón. En la Colombia, señores, voy a vender un millón. Si vieran, qué vacilón. Con el disco de cartón. Ay, cómo goza la gente. Con el disco de cartón. Ay, qué vacilón, ay, qué vacilón. Con el disco de cartón. Ya todo el mundo me llama. El cantante de cartón. Vaya, salmón. Estimulado, el de clavulado. Ay, si miran, era, qué vacilón. Con el disco de cartón. Ay, cómo goza la gente. Con el disco de cartón. Ay, qué vacilón, ay, qué vacilón. Con el disco de cartón. Ya todo el mundo me llama. El cantante de cartón. Aquí quedó, aquí quedó. Bueno, véganse, Oscar. Para que nos ponga a gozar usted también con lo que trae. Así es, que bueno, soño. Que también trae su nombre. Siempre trae su repertorio hermoso. Esperamos que le guste. Esta tarde de hoy les vamos a cantar, ya se me está haciendo noche. Esta tarde les vamos a cantar canciones de Roberto Carlos y de José José. Gracias. Claro que sí, para todos los amigos, adelantándonos en esta tarde de hoy al 14 de febrero. Quiero que te presentara Octavio también. A ver, Octavio. Vente, Octavio. Octavio. Hola, cómo están, buenas tardes. Bienvenidos a este sensacional show del maestro Toño Medina y Miguel Medina. La poemia de Toño Medina. ¿Cómo estás? ¿Vas a cantar hoy? Bien, bien, bien. Claro. ¿Cuál te vas a cantar hoy? Le estoy diciendo que ya me quiero adelantar el 14 de febrero. Ya sabes que soy el romántico de siempre y pues... Ah, no, no. Pues ya nada, a ver, pues está muy adelantadito, ¿no? Bueno, está bien. Ya estamos en dos semanas, estamos en febrero. Casi, casi, no. Ya es tiempo suficiente para empezar a entrar en calor y toda esa situación. Claro. Ya mentalizarte. ¿Qué le vas a dar a tu suegra y todo eso? No, yo no tengo suegra. Oh, ok, ok. Bueno, nos vamos con música. Venga, ahí va. Así es. Con mucho cariño esto que dice así. Cuando ya no estemos juntos y la gente te pregunte Lo que yo he sido en tu vida Diles que fue importante Que me has querido bastante Y no estás arrepentida No les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Cuanto te amé No les cuentes No les cuentes mis defectos Ni que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes Háblales de mis virtudes De mis buenas aptitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso Pero que es eso no va Nada más eso Es el amor No todo fue sufrimiento Tuvimos buenos momentos Cuando el amor era todo Después llegó la tormenta Fueron aguas turbulentas Pero a pesar de eso No les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Cuanto te amé No les cuentes No les cuentes mis defectos Ni que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes De mis buenas aptitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso no más No les cuentes mis defectos Ni que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Claro que sí Esto es para todos los amigos Que nos escuchan Y nos ven en este gran problema En esta bohemia de Toño Para todos los amigos Y bueno Les tengo también preparado Algo de Roberto Carlos Ese gran compositor A propósito de compositores Muchas felicidades Que ya pasó Pero para esos grandes compositores Toda la vida Y eso dice así Con mucho cariño Acuérdense amigos No se olviden Si nos quieren contactar Aquí estamos En la bohemia de Toño Porque me abrazo A tus pies Porque me doy tanto a ti Y porque no pido nunca Nada cambió para mí Porque me quedo callado Cuando tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Pero si quieres yo quiero Y no concibo fingir Porque en la cama doy vuelta Cuando tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no concibo fingir Eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre En tus brazos Cuando me quieres Tener Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer Y a veces me desahogo Y a veces me desahogo Me desespero Porque Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre En tus brazos Cuando me quieres Tener Tú eres el grave problema Y es el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre En tus brazos Cuando me quieres Tener Así es Así es Claro que sí El aplauso para despedir a Oscar Hernández Muy bien Continuamos con la música Y desde luego La presencia La caballerosidad La voz varonil De Oscar Hernández Un aplauso Adelante Con la música Si nos vamos Con esta canción Claro que sí Para todos los amigos En esta tarde De hoy en esta gran bohemia Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras formas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Es para ti y para mí Es para ti y para mí Una forma ideal Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestro amor Esto se está Y para mí Nuestro amor es así En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Lo unido por demás Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera Cada parte de ti tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincidencia total De cóncavo y convexo, así es nuestro amor en el sexo Esa parte de ti tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincidencia total De cóncavo y convexo, así es nuestro amor en el sexo Cada parte de ti tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincidencia total De cóncavo y convexo, así es nuestro amor en el sexo Claro que sí amigos, ya saben 3081-6864 Llevamos la alegría hasta su casa Bueno, hay descuento especial para... Muy bien, un aplauso para despedirlo Oscar Hernández Nos vamos ahora con Paolo Florentino La voz tropical que la vas a cantar ahora mi querido maestro Hay tres canciones de La Matancera, como siempre Pues haciéndole un pequeño homenaje A La Matancera siempre Porque es lo mejor que hay ahorita Perfecto, ¿como cuáles son? Bueno, vamos a escuchar algo de La Matancera Desde luego que La Matancera, ya te vas a acordar ¿Te acuerdas en qué año vinieron a México? No, no me acuerdo, pero sí... Todavía no nacías tú, claro No, la verdad no No, yo creo que ya ya se ha sido Pero bueno, llegaron como el 52 Yo creo que lo que saben muy bien aquí de esa fecha Son los hermanos Medina Que son íconos de la música tropical Yo creo que más o menos como el 52 Llegaron por aquí Celia Cruz Bueno, todos los cantantes grandes Nos vamos con la voz Y la presencia de Paolo Florentino ¡Venga! Gracias, gracias Ahí en casitas, ya saben, se pueden bailar Muchas gracias ¡Adelante! ¡Epa! ¡Sabroso! Pero qué bonito y sabroso Bailan el mambo los mexicanos Mueve la cintura y los hombros Igualito que los cubanos Pero qué bonito y sabroso Bailan el mambo los mexicanos Mueve la cintura y los hombros Igualito que los cubanos Con un sentido del ritmo Para bailar y gozar Que hasta parece que estoy en La Habana Cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero qué bonito y sabroso Bailan el mambo las mexicanas Mueve la cintura y los hombros Igualito que las cubanas ¡Sea! Muchacho mira Cómo yo gozo en La Habana Mueve la cintura y los hombros Muchacho mira Cómo yo vento de La Habana Mueve la cintura y los hombros Muchacho mira Cómo yo bailo con las mexicanas ¡Lleva! ¡Amaso! Mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros Muchacho mira Cómo yo gozo en La Habana Mueve la cintura y los hombros Y tú verás, nene Cómo se goza en La Habana Pero qué bonito y sabroso Bailan el mambo las mexicanas Mueve la cintura y los hombros Igualito que las cubanas ¡Sabroso! ¡Ea! ¡Venga! Espero que ahí en casita Le estén pasando bien Y sobre todo Que en esta hora de la comida Disfruten este programa Aquí con Toño Medina estamos Y más que nada Que este año sea para bien Para todos ustedes Todos mis amigos de Puerto Rico De varios lugares Espero que disfruten esto Como fue No sé decirte Como fue No sé explicarte que pasó, pero de ti me enamoré, fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial, lleno mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. No sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Se vale bailar y de cachetito, aquí no se va a criticar de nada. Bailen, bailen por favor, a bárbaro. Un saludo para mi hermano Julio, su esposa Chuy y mi sobrino también. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. No sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Por cumplirse a que los hagan, viene de ahí. ¡Epa! Me voy. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. ¡Saluda a los que está echando mi traguito ahorita por ahí! Tanto como yo trabajo, que nunca puedo ir al vacilo. No sé qué pasa con esa guajira, que no le gusta el guateque y el son. Ahora mismo la voy a dejar en su bohío tostando maní. Si no viene, mejor es así. Pues yo no sé lo que será de mí. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. 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 Quiero que sepa'l Quiero que sepan que no estoy dispuesto a enterrar mi vida en un rincón. Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. La, 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 la. Muchas gracias aquí, en México. Gracias. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Y nosotros nos vamos con más música tropical, más música alegre, tropical. Aquí tenemos ya a uno de los grandes intérpretes, una gran tradición en la música afrocubana. Él es, desde luego, uno de los fundadores de este fabuloso trío avileño, que todos ustedes lo ven cada semana. Y desde luego lo recuerdan a través de su discografía, que es mucho, muy extensa. Estenos, ¿quién no se acuerda de Estenos? Cubanito, cubanito, querido. Miguel, que lo tenemos aquí. Y desde luego, Toño, Miguel, bienvenido. ¿Qué nos vas a cantar hoy? Don Miguel Prado, eso la ve de más. Miguel Prado, mi paisano, de puro Team Wind in Michoacán. Sí, señor. Muy bien, nos vamos con la música. Miguel Medina y su guitarra cubana. ¡Adelante! Un perfume de flores estrellas, palomas que anida, una de esas canciones lejanas, que nunca se olvida. Un lucero fugaz y travieso, que alumbra mi vida. Y de pronto, en la noche serena, la luz de tu beso, fue como una caricia perfumada. Fue recuerdo y promesa, de volver. Fue como una paloma enamorada, que arrullara en su nido su querer. Sacro santa oración, ferviente rezo. Un beso que revivió mi corazón. 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 Eso, luz y nube que sube a mi canción, eso es la vida y más, ese es tu rezo, beso que revivió. Mi corazón. Tú siempre me pediste que de amor no te hablara, que por favor dejara de no pensar en ti. Y hoy que guardo silencio, mi dignidad te enfada y a todos les has dicho que me olvide de ti. Que te quise como en este mundo jamás, jamás se ha querido y sufro el martirio de vivir sin ti. Música 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 Muchas gracias por los países que me... Música 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 Tranquilo, te quiero así, así, así. Oh, qué bien. Bueno, nos vamos con más música. Y despedimos a Miguel y su guitarra cubana. Volvemos ahora con la música folclórica. ¿Qué nos trae por aquí el maestro? A la reina, claro que sí. La reina de la canción mexicana, aparte reina, odes. Me parece excelente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el público y nosotros vamos a deleitar con tu voz, tu presencia. ¿Qué nos cantas para iniciar? Nos vamos con el sinaloense. ¡Puro Sinaloa, sí, señor! El aplauso fuerte para Reina Gómez, que se queda con ustedes, el sinaloense. Por favor. Por favor. Desde Nadolato vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque les ciflo y se paran. Si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan. ¡Ay, ay, ay! Mamá, por Dios, por Dios, que borracho vengo, que les vio a la tambora, que me toquen el quelite, después del niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, 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 amá por Dios. Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo También le dicen el negro, pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le arranco a la muerte Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto, ay, 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 mamá por Dios Soy de puro Sinaloa donde se rompen las olas Que busca un añante sola y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto, ay, 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 ay Un saludo para todos ustedes Ya viene el mes del amor, prepárense Prepárense porque viene el mes más hermoso Entonces puro amor, pura vida Hay que disfrutarlo Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras No lo repones Tú sabes que soy imparejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras Te quiero Te dejo que me abandones No más no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy imparejo No más no llores Yo te lo dije una vez Yo te lo dije una vez Qué padre es la vida ¿Verdad? Para todos ustedes Claro que sí La vida a mí no me quiere La vida a mí me desprecia La vida me está matando Me está matando La vida Soy sol que brilló en el cielo Y el cielo me pertenece No más que por culpa tuya El cielo mío se me oscurece Caramba, pero hay caramba Ay que caramba es la vida Nos juega como muñecos Pero hay que padre es la vida Estoy dormida, te sueño Y en mis sueños te deseo Despierto y te encuentro lejos Porque no vienes cuando yo quiero Yo quiero vivir mi vida Al menos mientras me dura Amando siempre cantando Aún en medio de la amargura Caramba, pero hay caramba Ay que caramba es la vida Nos juega como muñecos Pero hay que padre es la vida Si yo no tuviera vida Si vida tú no tuvieras Qué triste sería la vida Si nuestras vidas Mi vida fuera Yo soy como la tortuga Yo soy como la tortuga Que trae su concha de acero Al tiempo le doy su tiempo Si re del mundo No vas a ver Caramba, pero hay caramba Ay que caramba es la vida Nos juega como muñecos Pero hay que padre Es la vida Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias señores y señores Ha sido un placer Bueno, el placer ha sido para nosotros Reina, muchas gracias La despedimos con un fuerte y glorioso aplauso Vamos a continuar Más música En esta bohemia De Toño Medina Nos vamos con una Sensacional Estrella de la canción ¿Cómo estás? Elsa Alarcón Que se pongan al alba Porque viene dura la mujer Ay gracias Que se cuiden todas las Las chicas que cantan esta No, no hombre Por Dios Hemos trabajado en muchos lugares Ya con ella Vamos a Hollywood y todo Tinguindín y toda la cosa Muy bien Nos vamos con Elsa Alarcón Y un ramillete de hermosas melodías El aplauso fuerte Muchas gracias Muy gentiles Bueno, pues vamos a Interpretarles canciones Bonitas de ayer De hoy y de siempre Como siempre Queremos Darles una feliz mañana Un feliz día Con todas estas melodías Bonitas Y cómo han pasado los años Es el tema de esta canción ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos Y aquí estamos Lado a lado Como dos Enamorados Como la primera vez Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmurar Nada nos va a separar Nada nos va a separar Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que da la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que da la vida Las vueltas que da la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro El cual queremos Todavía seguir felicitando A todos estos hermosos Compositores Que hacen de la música Que hacen de la música una creación De un amor tan bonito De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy te quedo sin mi Y muy feliz Fui contigo Fui contigo Me conforme con nada Y hoy te quedas sin mi A pesar de que nunca Que me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor, pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivos, cosas del corazón. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque estos meses fueron el principio y el fin, de un amor tan bonito aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Muy feliz fui contigo, me conformé con nada y hoy te quedas sin mí. A pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor, pero tengo que irme, no sé por qué, ya no te quiero, no sé por qué motivos, cosas del corazón. 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 Gracias, gracias. czę que aún me quedo otra oportunidad, sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Te mostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan yo viviré por darte amor Pensando en cada dolor con besos llenos de pasión Cómo te amé por besos llenos de pasión Con los años que me quedan los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera Puedo comprobar que no soy quien fui El tiempo lo dirá si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie te podrá amar jamás Y aseguro que los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera Cómo comprobar que no soy quien fui El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie te podrá amar jamás De que no es el final Sé que aún me queda otra oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé, sé que nuestro amor Es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Sé, sé que nuestro amor Es verdadero Es verdadero Con los años que me quedan por vivir Te mostraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Entonces con gusto Entra para que un poquito más al centro Te vas a interpretar dos temas De tu propia inspiración Uno se llama Llama Perpetua Llama Perpetua Y la segunda Mi relato Las dos vienen bien seguiditas Un aplauso para Silver Mr. Silver Gracias 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 Llama Perpetua Tú eres la llama perpetua Le seguiré por donde vaya Lamentos de felicidad Le canto con gran gozo Yo quisiera vivir en su amor En forma generosa Decidido tu voluntad Ruego entrar en tu cielo Mi mente sabrá la verdad Qué cosas tan maravillosas Un gran amor de alegría, verdad Derramar amor por ti De la cabeza a los pies Mis ojos le miran con amor Amiga, amiga Sí Mi mente sabrá la verdad Qué cosas tan maravillosas Un gran amor de alegría, verdad Derramar, derramar amor por ti De la cabeza a los pies Mis ojos le miran con amor De la cabeza a los pies Mis ojos le miran con amor Y el gula, el gula, el gula No, no, no No se hagan con amor No, no No, no Y no Un saludo a los amigos Escuche mi plegaria, señora Tuviste que brillar, corazón Amante y bondadosa Amor de gozo y gloria Mi relato franco de mí Hay tormenta en mi corazón Como relámpago a usted Resplandeció mis ojos Le pido a su gran pasión Si mi pecado es amarla Quiero adorarla Y quiero vivir para usted Le pido a su gran pasión Si mi pecado es amarla Quiero adorarla Y quiero vivir para usted Le pido a su gran pasión Si mi pecado es amarla Quiero adorarla Y quiero vivir para usted Adelante con la música Muchísimas gracias mi querido Mr. Silver Bueno, como pueden ver Es un cantautor Sweet Generis Música extraordinariamente especial Bueno, vamos a llamar ahora A uno de los grandes Que ha triunfado en Las Vegas Y desde luego Es un señor sensacional Le dicen el relámpago Pero es Manuel Relámpago Un aplauso fuerte Y viene con el tap-tap Venga, ahí Saludamos a todos nuestros amigos Que se encuentran en varias partes De la República Claro que sí Sobre todo mis amigos de Montreal Que me han escrito Y que me han echado un telefonazo Mis amigos Y dice así Divino Ricachá Óyelo Así mi vida Sí, Juan Oye mi mamá Que sabrosuenta Este nuevo ritmo Que se llama Chachachá Con eso no se juega No, 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 no Da unos pasitos Y otros más Para allá Chachachá Y rica chachá Y guapacha Y chachachá Azúcar Oye Mi mamá Qué sabrosuenta Qué sabrosuenta Este nuevo ritmo Ay, qué se llama Chachachá Oye mi mamá 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 Que sabrosuenta Que sabrosuenta Este nuevo ritmo Ay, qué se llama Chachachá Con eso no se juega No, 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 no Se dice chachachá Oye mi mamá Oye mi mamá Da unos pasitos Y otros más Para allá Chachachá Rica chachá Rica chachá La chachá La chachá La chachá Chachachá Azúcar Oye mi mamá Oye Rico mamá Chachachá Sigo Rico mamá Ya Uy no Uy no Azúcar Ea Rico sabroso A ver Lo que viene Claro que sí Claro que saludamos A todos los amigos De Monterrey Guadalajara Que me han tenido La gentileza Que son De Monterrey Y dice Bueno Es percibido Luz de alegría La gentileza This is Mambo No.5 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 Vamos a empezar A ver 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, bien! ¡Adelántelo! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, así pasan los programas en vivo Así es El aplauso para despedir Ya lo despedimos con un aplauso Un aplauso fuerte para despedir A Mr. Silver Bueno, amigos, ya casi estamos llegando al final del programa Tenemos más presentaciones Deja presentarte a ti Te acuerdas que tú sabes cantar Eso me dijeron Bueno, con todo gusto, vamos a ver si Nos mandan una pista por allí Con todo gusto, eh Bueno, le recordamos que de todos los martes Tenemos este gran programa Para todo el mundo entero A través de esta frecuencia De nada menos Que Canal Patrio Así es de que lo esperamos Martes a martes Para que disfruten De un programa variado con todo De todo tipo de música Autores, compositores, bailarines Folclore, rock and roll Elsa, bueno, todo Y luego la nostalgia a Miguel Miguel y, desde luego, también Su querido hermano Toño Que son... Que es el que tiene el titular de este programa Que es la Bohemia de Toño Medina Desde luego Vamos a seguir adelante con más música Esperamos que ya venga por ahí Caminando la pista Y tendremos más tarde Ya para finalizar Nuevamente la presencia De Reina Gómez Y todo el elenco Que vendrán a cerrar el programa De esta tarde Bueno, estamos empezando el año Esperamos que todo el mundo en casa Ya tenga los proyectos para este año Y que lo disfruten Y que tengan un año extraordinario ¡Nos vamos con esto! Sí, vamos a ver si oí Aquí es cuando entra Elsa bailando Flor de mi vida Luz de mis ojos Siente tus manos Como acarician Tu terza piel Mis pobres manos Alas quebradas Crucificadas Crucificadas Bajo tu piel Abre tus brazos Maravilloso Y entre sollozos Bébete mi alma Que es para ti Que culpa tengo De ser tan tuyo De que tu orgullo Sea mi condena Pobre de mi Este es Agustín Lara Y aquí el flaco bailando con María Ay, ay, ay Sabor Abre tus brazos Maravillosos Maravillosos Y acércate a mí con esa Dulzura Y esa Frescura Y losanía De tu cuerpo Primaveral Dame tus caricias Dame tu amor Querida mujer Mujer a la que canto Y he cantado siempre Palabras de Agustín Abre tus brazos Abre tus brazos Maravilloso Y entre sollozos Bébete mi alma Que es para ti Que culpa tengo De ser tan tuyo De que tu orgullo Sea mi condena Pobre de mí Muchísimas gracias Muy amables Muy amables Pues aquí como Como en botica de todo Vamos a ver que sale ahora A continuación Y desde luego queremos Seguirlos invitando Para que nos acompañen Todos los martes Esta hermosa Bohemia de Toño Medina Nos vamos con otra Con todo gusto Para ustedes Y Les deseamos Nuevamente Gana yo 2014 2014 Bienvenida El encanto De mi fantasía Y a tu mirada El amor Y la melancolía Quiero cantarte Mi frial canción Quiero decirle Señora Tentación Señora Tentación Tentación Señora En frívolo mirar De boca deliciosa Ansiosa Ansiosa De besar Mujer Hecha De piel Y rosas En botón Mujer Encantadora Señora Tentación Romántica Mujer Si Si Fueses Mi expiación Quisiera Tu sonrisa Cenizas De ilusión Quisiera El sortilegio De tus verdes Ojasos Y el nudo De tus brazos Señora Tentación Ay, ay, ay Gracias mi amable Señora Señora Tentación Que con solo aspirar Tu aroma Se enciende Mi pasión Señora Encantadora Señora Tentación Quisiera El sortilegio De tus verdes Ojasos Y el nudo De tus brazos Señora Tentación Este, no te vayas, Octavio, porque parece que ahí te tienes oxígeno pa' ti. Bueno, quiero presentar esa voz maravillosa, Reina, Reina Gómez, que lindura, cantas, como quien, como tu cantas, eh, hermoso, vamos a dar unas dos canciones más para que tu cierres el programa, que es lo que vas a cantar Reina? Gracias. Nos vamos con un tema, que se llama el gusto, un guapo, un guapo y cerramos un poco. Un gustito nos vamos. Sí, como no, muchas gracias. Claro que sí, con todo cariño, ya para irnos despidiendo de ustedes. Gracias. 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 Muchas gracias, señoras y señores. Bueno, pues yo invito a todos mis compañeros para que vengan para acá conmigo. Vamos a despedir el programa, desde luego, con todo cariño, un abrazo a todas las personas. Gracias. ¡Vámonos! Raquel. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo. Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré Hasta ver que mi gracia se unirá Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mi te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré Que yo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré Hasta ver que mi alma ha culpado Tu arroyo de olvido alejado Donde yo tu recuerdo ahogaré Bien amigos y de esta manera despedimos un programa más Una edición más de este programa De la bohemia de Toño Medina Adelante con la música Los esperamos la próxima semana Canal Patrio Voz Imagen Imagen De la sociedad civil Ganon Patrio Voz Imagen De la sociedad civil Le mérida Woz Imagen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!